Hola, muy buenos días. Hoy en Hating the Game vamos a poner a parir de una forma súper objetiva al innovador. Recordemos, innovador acabado en marinador con acento en la O. Juego multijugador cuerpo a cuerpo medieval llamado For Honor. For Honor o como sea. Espero que sea tan innovador como lo fue el jodido juego multijugador cuerpo a cuerpo medieval Chevalier. ¡De hace cinco putos años! O quizás eso de innovador se refiere a porque mezcla tres culturas diferentes. Como quien mezcla pan, chorizo y nocilla. Algo que ya hizo el juego multijugador cuerpo a cuerpo Pirates Vikings and Knights 2 hace siete malditos años. Espero que la gente no se haya tomado esta basura de juego en serio porque, joder. ¿Vikingos, caballeros y samuráis combatiendo entre sí? ¡Me cago en la puta, qué desastre! O esto es una comedia de mal gusto tipo Pizza Hawaiana. O tendrá que haber una explicación para esta mezcla de mierda. Espero que saquen un DLC con zombies nazis. Ah, total, ya que estamos... Bueno, espera, que por lo menos se han currado una campaña topepino profunda de esas historias que te llegan al alma. Y con un guión bien consistente. ¡Qué bien! ¡Qué jerga! Sí, señor, ¿eh? Caballeros que provienen directamente del siglo XXI. Antes, cuando he bajado por el pan, me he encontrado a dos igualicos. ¡Dios! Pero vamos a lo que vamos, que yo me he comprado este pedazo de juego por el multiplayer. Tengo sed de chafar cabezas ajenas. Eh... ¿De chafar cabezas ajenas? Pero de otros jugadores. ¿Qué narices? ¿De otros jugadores humanos como yo? ¡Joder! ¿Pero dónde coño están los humanos? ¿Creía que el juego era PvP? Un momento, esto me suena. A ver. Tres carriles. Minions bots ahí a porrón. ¿Habilidades que vas desbloqueando poco a poco? ¡Oh, my God! ¡Es el putarol! ¡Joder, hermano! ¡No puede ser que esto sea tan cutre! ¡Me cago en sus muertos! ¡Oh, Dios! Es innovador, lechero. Innovador. Que no te enteras de nada. ¡Oh, shit! Encima va y se me desconecta del servidor. Ahora empecemos, ¿eh? Que por lo menos el juego este... Espero que haya pulido los bugs, ¿eh? ¿O qué? ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! Ya, 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 vale. No hay que estresarse. El modo de dominio este es una mierda caótica sin sentido. Pero vamos a probar otros estilos de juego. ¡Joder! ¿En serio? ¿Que así es el juego? Ya que hay menos honor que en el congreso de los diputados. ¡No me jodas! No han acertado ni con el título. Es que son unos cracks. Yo lo siento, tío. Espero pasar de perder el tiempo con esta mierda con la que te abursan los 10 minutos. Así que vamos a darle una nota de morcilla con Nutella. Sobre las caras de David Hasselhoff cuando fue elegido para pertenecer a Hufflepuff. Y me estoy arriesgando, ¿eh? Que conste. Si eres nuevo en el canal y ya le has dado el dislike en este vídeo, tío, eres uno de los nuestros. Échale un vistazo al resto de contenidos que tenemos porque te aseguro que te van a gustar. Maldito hater de palo. Nos vemos la próxima semana en Hating the Game. Que la industria, por favor, no os la vuelva a meter doblada, ¿eh? Y nada, tío. ¡Despertad, locopilzas!